Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo David Dancer Antes de empezar, quiero que hoy perdón por la cara que ahorita tengo de sueño, de tan nochado Y de la boca no estoy bien peinado Como pueden ver, el video de hoy se tratará de las cosas que yo quiero hacer antes de morir Y... ¡Comencemos! Primero lanzar medio un paracaídas Ir a los clamis De verdad les quiero dar las gracias a todos ustedes por escribirme como la mejor música del año Abrazar a un oso panda Ir a los carnavales de Brasil Linar un jacuzzi de pura Nutella Aprender un nuevo estilo de baile Ir a la pastelería de Badibadastu Dar de biberón a un cachorro león Montar un elefante en la India Aprender a tocar guitarra Pero no importa y no las piernas de la mamá de Tarzano te ves bueno Ir a las islas de Dubai Caminar en el cementerio de noche Ir a la costería de Brasil Ir a la costería de Brasil Para grabar una película El esforcismo entonces Ir a tu morro Viajar en un crucero romántico Viajar en un globo aerostático Ayudar a operar a alguien Caminar en la gran muralla china Comer todo el helado que pueda hasta vomitar Bueno chicos hasta aquí llegó todo el video Espero que te haya gustado Si no estás suscrito suscríbete Si tienes una duda o una pregunta Quieres comentar cualquier cosa Me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios Y si te gustó el video Nos vemos en el próximo video Así que chao nos vemos Si quieres que yo te salve En el próximo video lo que tienes que hacer Es compartir este video de Facebook ¿Vamos a chiquitarme con una bomba oficial llamada Revis? ¿Ves a ver? Ayuda 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 ¡Sala!